Hola de nuevo naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy McHossan y podéis encontrarme en Twitter como arroba McHossan. Hoy vamos a ver un vídeo muy rápido a raíz de una pregunta de un lector y lo que me comentaba era que no sabía cómo compartir un archivo que tuviera dentro del NAS con otra persona. Generalmente los archivos importantes los tenemos en el NAS o por lo menos deberíamos tenerlos en el NAS. Los vídeos domésticos, las fotos, los archivos de trabajo, todo esto deberíamos tenerlo en el NAS. Y muchas veces tenemos la necesidad de compartir estos archivos bien con familiares o bien por motivos de trabajo con otras personas. Mucha gente lo que hace es subir estos archivos a Dropbox, a Google Drive o algún servicio parecido y desde ahí compartirlo. Otros optan por la opción de enviarlo por email, pero si por ejemplo el archivo es muy grande ya sabéis que por email no se puede enviar. Si lo que tenemos es un NAS es muy sencillo de hacer y hay que tener en cuenta que estos archivos los tenemos ya en el NAS o por lo menos deberíamos tenerlos allí, ya que es el principal motivo por el que fueron diseñados estos dispositivos. Bueno, pues en primer lugar lo voy a explicar desde un dispositivo móvil, ya que el dispositivo móvil lo tenemos siempre encima. Es muy rápido, es muy cómodo. Yo muchas veces lo utilizo en vez del ordenador y también puede ocurrir que estemos fuera de casa, estemos con el teléfono móvil y justo entonces tengamos la necesidad de compartir estos ficheros. Así que en primer lugar vamos a mi teléfono móvil. Yo lo voy a hacer para un dispositivo de QNAP y en QNAP abrimos QFile. Lo abrimos, nos logueamos. Una vez que estamos aquí con todas las carpetas del NAS es cuestión de ir al fichero en concreto o a la carpeta en concreto que queramos compartir. Vamos por ejemplo a multimedia, películas y imaginad que queremos compartir la primera película de todos, la película de 300. Entonces es tan sencillo como aquí a la derecha donde aparece un circulito con una I, lo marcamos y nos da todas las opciones para hacer con esta carpeta. Como podemos ver, la podemos abrir, comprimir, cambiar el nombre y aquí aparece compartir enlaces de descarga. Lo marcamos y ahora nos da varias opciones. En primer lugar, todos los enlaces disponibles. Lo marcamos y como podemos ver, podemos decir que genere todos los enlaces disponibles, que en este caso serán tres. En primer lugar, como vemos aquí, sería el servicio de DNS propio de QNAP. Ya sabéis que para acceder a vuestro NAS desde fuera de vuestra red hace falta un servicio de DNS que apunte a vuestra IP pública. Los que no sepáis muy bien qué es esto, hay varios vídeos donde se explica esto paso a paso. Aquí, como podemos ver, tenemos la IP pública. Sería algo parecido al caso de arriba, pero ya directamente la IP pública. Tened cuidado porque si utilizáis la IP pública para generar el enlace y se lo enviáis a alguien, si esta persona quiera acceder y la IP pública ha cambiado, no podrá acceder. Y finalmente aquí tenemos la IP privada. Este enlace solo será válido dentro de nuestra propia red. Esto sería, por ejemplo, para enviarle un fichero a un compañero de trabajo, en vez de enviárselo por correo electrónico o por cualquier otro método o por un pendrive, lo que haríamos sería generar un enlace dentro de nuestra propia red, se lo enviaríamos y lo descargaría. Yo de momento le voy a decir todos los enlaces disponibles. La segunda opción sería para marcar si queremos mayor seguridad y que cree un enlace a través de SSL. Y finalmente aquí en More Settings es para generar una contraseña, es decir, la persona que va a recibir el archivo necesitará tener esta contraseña y si no, no lo podrá abrir. Y luego en Expiración es para decirle si este enlace queremos que sea permanente o que tenga una fecha de caducidad. Si le marcamos la primera opción sería Expiración en y aquí tenemos un tiempo, un día, dos días como podemos ver, el tiempo que queramos y a partir de este tiempo el enlace dejará de ser válido. También podemos decirle válido hasta una fecha en concreto, sería parecido a la opción anterior. Le marcaríamos como vemos aquí una fecha en concreto y a partir de esta fecha el enlace dejaría de ser válido. Y finalmente siempre válido. Marcamos las opciones que queramos y le damos aquí arriba a Enviar. Aquí ahora como podemos ver tenemos varias opciones de enviar este enlace. Si queremos enviarlo a través de redes sociales marcaríamos Share Now. Y como podemos ver nos da la opción de Facebook y de Twitter. Si marcásemos por ejemplo Twitter, como podemos ver nos da a elegir a través de qué cuenta, en mi caso Mac Hossan o Naseros. Y aquí tendríamos un texto con los enlaces. Y en el caso de Twitter tendríamos que acortarlo porque ya sabéis que hay un máximo de letras disponibles. Le doy a Cancelar. También podríamos enviarlo por correo electrónico. Lo marcamos y como podemos ver aquí podemos elegir el destinatario. Y ha generado los tres enlaces. Uno que sería para el servicio MyCunApp Cloud. Es decir, para el servicio de DNS de CunApp. Otro para el IP pública y otro para el IP privada. Le doy otra vez a Cancelar. Eliminar borrador. Y luego finalmente tendríamos por SMS. Y luego finalmente crear un enlace único. Si lo marcamos como podemos ver tenemos aquí directamente los tres enlaces. Podríamos copiarlos individualmente o directamente copiar todos los enlaces. Se copiaría en el portapapeles del dispositivo móvil y luego desde ahí lo podríamos enviar a donde quisiéramos. Como vemos hay muchas opciones y es cuestión de elegir la que más nos interese. Vamos para atrás y si lo que quisiéramos es enviar un fichero en concreto y no una carpeta se haría exactamente igual. Y ahora vamos a verlo como se haría desde un ordenador. En primer lugar, como de costumbre, accedemos al navegador, accedemos al NAS, nos logueamos y accedemos a Q-File. Y una vez que estamos en Q-File, al igual que antes, vamos por ejemplo a películas. La película de 300 y le daríamos botón derecho y aquí tenemos la opción compartir. Y aquí al igual que en el dispositivo móvil podríamos compartirlo a través del correo electrónico, de las redes sociales, podemos crear el enlace y copiarlo en el portapapeles o como aparece abajo enviárselo a otro usuario del NAS. No voy a hacerlo porque es muy sencillo, esto lo hacéis vosotros y ya está. Bueno pues esto ha sido todo, nos vemos en la próxima y recordad que esta opción es muy útil y os puede salvar en más de un apuro. Y adiós.